Y si tengo que rezar, rezo diciendo tu nombre, paloma blanca de paz, padre de todos los hombres. Y si tengo que cantar, canto al compa de tu vientro, con un pellizco de sal, de la marisma por dentro. Y si tengo que mirar, al cielo de mi horizonte, se va mi alma contigo, rey de paz ahora del hombre. Rocío, señora, a toda calumbre el camino, la luz de mi adora, lucero que ilumina el tiempo de todas mis horas, al monte será siempre el reino donde hay tu olor. Rocío, señora, a toda calumbre el camino, la luz de mi adora, lucero que ilumina el tiempo de todas mis horas, al monte será siempre el reino donde hay tu olor. Rocío, señora, a toda calumbre el camino, la luz de mi adora, lucero que ilumina el tiempo de todas mis horas, al monte será siempre el reino donde hay tu olor. Rocío, señora, a toda calumbre el camino, la luz de mi adora, lucero que ilumina el tiempo de todas mis horas, al monte será siempre el reino donde hay tu olor. Rocío, señora, a toda calumbre el camino, la luz de mi adora, lucero que ilumina el tiempo de todas mis horas, al monte será siempre el reino donde hay tu olor. Rocío, señora, a toda calumbre el camino, la luz de mi adora, lucero que ilumina el tiempo de todas mis horas, al monte será siempre el reino donde hay tu olor.